Que no me entiendes loca, ay, 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 ay Desde que yo vi tu cintura, soy el perfil de cultura A mí no te digas no te falla, ni ya no hay valida Y yo quiero que no se me digas que yo quemaré Con el pelotito, a mi lado, a tu hinchizo Oye, cuando todo el día, fue lo que la carta me decía Ay, mi amor, pero te envía Que no me entiendes loca, ay, 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 ay Raising love, raising love Raising love Raising love Raising love Raising love Raising love Más así de te ves, te llevo al cielo Hay todos que te cobran, pues Súbate sin miedo, aquí me entiendo Yo no tengo miedo, pero conmigo Ah, pues maravilla Tienes como tu destino, anda el perfil de cultura Vengo amigos, una tachina Es la rima, tachina Y yo quiero que no se cocine todos los días Oye, yo no tengo que haya Tiempo de grabar con el ¡Gracias por ver el video!